¡Suscríbete! Solitario en la noche si me puedo resistir En la selva me voy a cumplir No quisiera tener que morir en manos de fuerzas No voy a aplicar si todo sigue así Si te miras podría ser mi contigo y es así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La matanza no tiene final Y les viváis No voy a aplicar si todo sigue así ¡Suscríbete! 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 En mi vida podría ser mejor, pero es así Nunca piensas si todo sería así En mi vida podría ser mejor, pero es así En mi vida podría ser mejor, pero es así En mi vida podría ser mejor, pero es así